Muy bien, seguimos en vivo aquí en el aire de la M1440, noticias obviamente que hacemos circular en la región y lo que tiene que ver en lo deportivo. Hablamos en el inicio de la semana del fútbol, una nueva fecha que se había, la segunda fecha del torneo local que había transcurrido y ahora nos toca de cambiar de deporte. En este caso vamos a la pelota pero a la ovalada y estamos hablando de los Ñomos Rugby Club que tienen novedades para este próximo fin de semana con una agenda cargada de actividades empezando el día sábado. Estamos y contamos con la presencia en el estudio, le vamos a agradecer que se haya acercado a Leopoldo Polito Madueri que se acercó para contarnos, vicepresidente de los Ñomos Rugby Club, acercándose para contarnos todas estas actividades. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por venir. Bueno, buenos días a vos y a toda la audiencia y bueno, gracias Piqui también nuevamente por siempre difundir el deporte, todos los deportes son bienvenidos a la comunidad y a mí me toca el rugby, así que bueno, gracias por invitarnos. Bueno, contanos, veníamos haciendo una línea cronológica, contanos un poco los resultados que tienen para este próximo sábado, gratos y contar de que vamos a estar y tener una inauguración este mismo sábado. Sí, sí, aprovechamos para invitar a todos, a toda la comunidad y bueno, a los amigos, comercio, a toda la gente que colaboró para que este sueño se haga realidad. Un trabajo que empezó la comisión hace dos años fue hacer los vestuarios, que se veía algo muy imposible de hacer y hoy llega el sábado poder inaugurarlo, es una emoción y bueno, y el tema es que aprovechar a invitar a todos los que colaboraron, a todos los familiares, a todos los jugadores, a todos los exjugadores, a todos, que podamos compartir un sábado de emociones, a la una de la tarde comienza la inauguración y bueno, vamos a tratar que venga Jorge, el sacerdote de Villagueria, para que nos pueda bendecir y bueno, y también aprovechar también para inaugurar la cancha oficialmente en el torneo de Mar del Plata. Bien, bueno, contanos un poco cómo son las instalaciones en este sentido de los nuevos vestuarios, algo que le impedía, ¿no?, realizar partidos oficiales en la medida de que no tenían y no contaban con la infraestructura como para recibir, obviamente, al equipo visitante, ¿no? Sí, sí, lo que te exige la unión es un vestuario, o local o visitante, bueno, nosotros pudimos lograr los dos vestuarios con todo lo que lleva, las duchas, el lugar para cambiarse, los termotanques, y bueno, se logró, se miraba en un plano, era algo tan grande, y hoy lo ves ya realizado, es muy grato, pero bueno, fue un esfuerzo muy bueno, y como siempre te digo, si no fuera por la ayuda de toda la comunidad, era imposible hacerlo. Bueno, ayuda de la comunidad, esto se ha solventado en cierta medida con el apoyo de parte de, bueno, de amigos, de gente allegada al club, por parte también de algunos empresarios, así que quizás es momento también de agradecer, y de qué manera han hecho, ¿no?, algunas rifas, han hecho la entrega, ¿no?, la exhibición de los azulejos, contanos un poco todo este... Sí, sí, bueno, lástima que no pudieron llegar a estar finalizados los azulejos, que próximas semanas estarán ya colocados en el vestuario, pero bueno, sí, la cooperativa, Clifema también colaboró, el municipio también por su parte, después, como decís vos, negocios locales, como San Pietro, la Cámara de Hoteleros, tantos que después me voy a olvidar y quedan mal, pero mucha gente, Corralones, han colaborado con pales de ladrillo, con cemento, con máquinas, así que bueno, es grato el reconocimiento de todo lo que colaboraron, así que bueno, un lado contentísimo. Bueno, momento de inauguración el día sábado, y después ahí tenemos el partido, digamos, inaugural de lo que es la nueva sede, por decirlo así, porque nueva, porque siempre está en conformación esta sede, ¿no?, pero de esta nueva sede con el equipo de primera, que estará recibiendo al equipo de primera de Pinamar, los Camarones. Sí, sí, por la segunda fecha del torneo de desarrollo de Mar del Plata, después de la inauguración de la bendición del cura, si podemos lograr que vaya, continuado, es el partido de primera, así que bueno, el tema es invitarlo a la inauguración, y para que se queden también muchos que no saben lo que es un partido de rugby, y los que ya conocen, para que vengan a vernos, la primera división juega contra Camarones Rugby Club de Pinamar, así que bueno, va a ser un lindo espectáculo, un lindo show, y después va a quedarse mucho en el tercer tiempo, para disfrutar también del predio y del bufé. Bueno, actividades que continúan también ese mismo domingo, en el mismo fin de semana, con los menores de, las juveniles, lo que se dice, menores de 15, menores de 17, rugby femenino, hockey, bueno, la verdad que es un desparramo por parte de jugadores, de jugadoras, que se va a realizar en toda la región. Contanos un poco más. Sí, bueno, el domingo también de local, también estrenando los vestuarios, van a estar jugando la M15 y la M17, ya también por la tercera fecha, la primera fecha fue contra Miramar, que la M15 ganó, la M17 perdió, la segunda fecha Pampa no pudo presentar equipos, así que esta tercera fecha contra Necochea Tiburones, así que bueno, fue un logro también enorme de todo el trabajo del club, presentar dos categorías, por primera vez en la historia del club, así que también es un orgullo enorme ver tanta cantidad de chicos viajar o jugar, es un logro enorme, eso va a ser a partir de las 11 de la mañana, la M15, termina la M15, juega la M17, y cuando termina la M17 también van a estar jugando los veteranos contra Beach Boys, que es un equipo que juega en Madrid a Pinamar, también vienen al predio a jugar, así que va a ser una jornada extensa de rugby y de local. Después, como decías vos, en hockey, van a estar jugando las infantiles, las juveniles, y la primera división, también por primera vez presentamos una primera división en hockey del club, en Villa Gesell, es un encuentro regional, que por ahora todavía no tiene formato de campeonato, pero la idea es que formar varias fechas, para que haya un campeonato con Pinamar, con Madariaga y con Gesell, de esta actividad, de hockey femenino. Y también por otra parte, las chicas de rugby femenino, van a estar jugando en Mar del Plata, en el club comercial, por la primera fecha del campeonato. Así que, como decías vos, muchas actividades, mucho desgaste, pero bueno, con el orgullo de tener tanta gente trabajando para que se haga todos los deportes. Polito, aquellos que quieran acercarse, que quieran formar parte del club, en alguna categoría, en algún deporte, en alguna actividad, ¿todavía están abiertas las inscripciones? ¿Se pueden acercar? ¿Cómo se comunican? Se pueden acercar de lunes a viernes, está abierta la Secretaría, de las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche, se puede acercar y averiguar, nena, nene, todo puede ser, todas las actividades, así que bueno, este año, continuamos con la burla del año pasado, que fue un gran trabajo, y la idea es seguir creciendo, así que bueno, están todos invitados, o mismo los sábados, para ver un partido, y para sacarse el miedo, de que no es imposible jugar al rugby, o al hockey, así que bueno. Bueno, reiteramos en este caso, la invitación, el sábado, próximo sábado 28 de abril, en el predio, de la calle Zapiola, y el Ancla, en Nueva Atlantis, que es el predio, de los Ñomos Rugby Club, a partir de las 13 horas, la inauguración, de los vestuarios, y la cancha oficial, que posteriormente, ya estará inaugurada, con el partido, entre Pinamar, o Camarones, y Ñomos Rugby Club, que estarán haciendo, el estreno, en este caso, de la cancha, de la cancha nueva, así que bueno, muchas actividades, en el club, y bueno, agradecerte Polito, que te hayas acercado, y bueno, y en una próxima comunicación, seguir comentando, estos logros, que vienen llevando adelante, desde los Ñomos Rugby Club. También, bueno, agradecerte a vos, y a toda la audiencia, y como te decía, también a todos, los que fueron, parte del sueño, de haber logrado, la cancha, el predio, y todo, a todas las comisiones anteriores, a todos, que fueron parte, del club, en su momento, y los que están ahora, esto es de todo, no es mío, ni de Hernán, ni de todo, fue un trabajo, que cada uno, aportó su granito de arena, así que bueno, gracias eternamente a vos, a Diego, y a toda la audiencia. Bien, bueno, ahí lo escuchabas, a Polito Madueri, vicepresidente, de los Ñomos Rugby Club, que nos invita, en este caso, a este próximo sábado, a la inauguración, de los vestuarios, y la cancha oficial, mucho trabajo, que vienen llevando adelante, desde esta comisión, directiva, así que bueno, el trabajo, rinde sus frutos, nos vamos a una tanda, nos acomodamos, y venimos con mucho más, aquí de mañana, es mejor.